Buenas tardes a todos. Empezamos ahora este tercer ciclo de webinar de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical. En este caso, como estábamos comentando, esto va a tener un formato un poquito diferente al habitual, que va con el tema que tenemos hoy, que es especialmente interesante o especialmente denso. Se titula La terminología en análisis y teoría musical, en busca de un concepto, y como bien sabemos todos los que nos dedicamos a dar clases de análisis y teoría en cualquiera de sus aspectos, pues un problema con el que nos encontramos, pues que en español la terminología es muy diversa, muy diferente, hay muchos tipos de terminologías y no siempre son adecuadas. Hay, por supuesto, siempre una variedad deseable, pero cuando esta variedad es excesiva, pues se convierte en un obstáculo, ¿no? Hoy vamos a tener primero una ponencia de Enrique Sandoval Cisternas, basada en su trabajo sobre este asunto, que nos va a comentar, que muchos de ustedes ya conocerán, puesto que hemos puesto el enlace a su trabajo principal en el que aborda este asunto. Y luego, pues haremos una mesa redonda en la que participarán los expertos, Miguel Ángel Centenero Gallego, que es profesor y traductor de libros, como el former Lehrer del Music de Clemens Kuhn, o de Beethoven Quartes de Joseph Kerman, o el contrapunte de Jeter de la Moda, y participarán también Enrique Igoa y Daniel Roca, que creo que son bastante conocidos como profesores de análisis, como autores de escrito en cuanto a la pedagogía del análisis, ¿no? Y por lo tanto, conocedores de la terminología, de muchos tipos de terminologías. La primera ponencia será de unos 30 a 45 minutos, la mesa redonda, igualmente de unos 30 a 40 minutos, y luego pues habrá espacio para preguntas y comentarios. Bueno, pues casi que vamos a dar comienzo con la primera parte, si les voy a recordar brevemente el perfil de nuestro ponente de hoy, el doctor Enrique Sandoval Cisternas, tiene un doctorado en Artes Musicales y una maestría en Teoría de la Música de la University of Gentagging, 2018, también una maestría en Interpretación Musical, Andrews University, 2014, intérprete superior y licenciado en Música por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005-2009. Él es investigador, académico universitario y concertista, y se desempeña actualmente como profesor de análisis musical y coordinador de investigación en la Universidad Adventista de Chile. Su enfoque es el currículo y los programas de los cursos de pregrado y licenciatura de la música, incluyendo terminología musical, análisis tonal, contrapunto renacentista y barroco, análisis de música del siglo XX y contemporánea, análisis neorrimaniano y análisis chenqueriano. Pues le agradecemos muchísimo Enrique su participación hoy, luego también a todos los asistentes a los que van a participar en la mesa redonda y a Satmo por dejarnos el tener este espacio, por organizar esto, y cuando quieras Enrique, somos todos oídos. Muchas gracias Cristóbal, y un gusto saludarlos a todos, es un privilegio para mí estar, no sé si decir rodeado, pero por lo menos visto por tan grande número de colegas y con una tan buena trayectoria, especialmente aquellos que conocí ayer, Enrique, Daniel, Miguel Ángel, una trayectoria extraordinaria. No sé si me escuchan bien, ¿todo bien con el audio? Sí, se te oye bien, si le puedes dar un poquito más de volumen, mejor. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahora? Bien, ya, perfecto, cualquier cosa, si algo ocurre le dije a Cristóbal que me mandaron whatsapp aquí, si es que me ven hablando solo. Bien, voy a compartir mi pantalla. No sé si todos los que están aquí son parte de Satmo, de la Asociación de Teoría de Análisis Musical. Una de las cosas que vamos a hablar hoy día es la tremenda importancia de pertenecer a un grupo como este, de asociarse, asociarse como músicos, especialmente en esta disciplina, ¿no? Que, como ustedes ya saben, para los hablo hispanoparlante, digamos, ¿no es cierto? Es una disciplina que ha estado fracturada, que no ha tenido ciertas asociaciones históricamente o revistas especializadas. Así que los felicito una vez más por esto y espero que aquellos que no se han asociado lo hagan, porque realmente es algo histórico, es algo que seguramente en el futuro se va a comentar y se va a decir lo que se está haciendo actualmente. Bien, voy a comenzar con la ponencia diciendo, primero que nada, ¿para qué tener un consenso terminológico? Esa es como la primera pregunta. Como decía Cristóbal, lo más seguro que alguno de ustedes ya leyó un poco el trabajo que yo realicé, que en cierta medida es un trabajo que de alguna forma científicamente, digamos, ¿no es cierto?, a través de un procedimiento científico como es el hacer una tesis, hacer un trabajo, mostró una realidad que es un secreto que todos conocemos. Aunque se enfocó, ¿no es cierto?, en el caso chileno, es un secreto que, me decía Cristóbal, es parte de España también. Y lo más seguro que sea parte de quizás todos los países hispanohablantes, donde tenemos, ¿no es cierto?, una disciplina, como ya dije, fragmentada, donde hay muy pocas o nada asociaciones de teoría, análisis musical, donde la creación de nuevos materiales es poca, y cuando se crean, inclusive cuando a veces son materiales muy, muy buenos, tienen poca distribución, entonces se pierden en la historia, se ocupan, algunas escuelas de música las ocupan, pasan dos, tres años y se guardan en el baúl de los recuerdos. Muchas veces se escriben muy buenos materiales que no tienen una segunda, una tercera, una cuarta edición, entonces quedan en el olvido. Y así sucesivamente, muchas otras situaciones, ¿no es cierto?, que ocurren en Chile, que ocurren en España, que ocurren, como ya dije, en todos los otros países de habla hispana, que en cierta medida no es la culpa de ninguno de nosotros específicamente, de ninguna universidad, pero al mismo tiempo es la culpa de todos nosotros. Porque somos los actores de la disciplina y de alguna forma, ¿no es cierto?, han llegado a este estado porque no se han tomado las medidas. Ahora, ustedes ya comenzaron, ¿no es cierto?, hace dos años con la creación de SATMO, han creado también una maestría en teoría de análisis musical, se han dado grandes pasos, grandes pasos que estoy seguro que aquí a corto o mediano plazo van a dar muchos frutos. Pero bien, vamos a ver, ¿por qué hay necesario un consenso? Primero, es porque es importante que se hable un lenguaje común entre los participantes de la disciplina, eso es esencial, y eso pasa en todas las disciplinas. En aquellas que son disciplinas médicas o disciplinas de ciencias duras pasa aún más todavía, ¿ok? E inclusive, si vamos a, por ejemplo, a otras áreas como es la musicología, quiero aclarar que quizás muchos de ustedes son musicólogos, o se clasifican, ¿no es cierto?, como musicólogos. Algunos como compositores, otros intérpretes, otros simplemente teóricos. Pero cuando hablo de musicología, aquí es para dividirlo un poco de la parte teórica en el sentido de la musicología que se basa básicamente en lo que es histórico, en lo que es social, que está muy avanzado en España y en Latinoamérica. Eso está muy avanzado, y ellos tienen, ¿no es cierto?, sus congresos, sus asociaciones, sus revistas, por muchos años. Pero es una musicología que no ha abordado las partes analíticas como debiera, y por eso nosotros estamos aquí ahora, ¿no? Aunque, como digo, muchos de ustedes o de nosotros nos consideramos musicólogos, psicólogos, pero desde esta otra perspectiva. Bien, entonces, es hablar, ¿no es cierto?, un lenguaje común. Es traspasar en los conocimientos, traspasar los avances, ¿ok? Eso es muy importante, traspasarlo a la siguiente generación. Traspasar a la siguiente generación también implica abrir puertas. Siempre el arte, ¿no es cierto?, la música, significa cuando los gobiernos, por ejemplo, cortan, o las universidades cortan presupuestos, lo primero que atacan generalmente es el arte. O sea, abrir más puertas para el arte significa asegurarnos un futuro. Para esta disciplina que nosotros amamos, ¿no?, es crear más trabajo también. Así que, por eso también es importante estar en un consenso, ser parte de una disciplina, asociarse. Implica cooperación académica. Implica producir avances que se van complementando, creando una estructura de conocimientos que se van sumando, ¿no es cierto?, que son beneficiosos para nosotros, para los académicos, en la forma en que nosotros enseñamos la clase, enseñamos una materia, y para el estudiante. Yo siempre pongo el ejemplo de esto como cuando nosotros sembramos y cosechamos. Por ejemplo, si nosotros sembramos y cosechamos y preparamos la tierra y plantamos la semilla manualmente, es muy distinto a hacerlo con una máquina, con un tractor. Vamos a demorarnos manualmente, ¿no es cierto?, muchas más horas. Y lo más seguro es que cuando cosechemos, vamos a cosechar menos producción. Bueno, si nosotros usamos un tractor o usamos tecnología o usamos avances, nosotros vamos a sembrar, a cosechar, en menor tiempo vamos a producir una mayor cantidad, ¿no es cierto?, de alimento, lo que sea que estamos produciendo. Bueno, es lo mismo con la parte académica, ¿no es cierto? Entre más herramientas tengamos, mejor clase vamos a realizar, y nuestros estudiantes van a recibir mayor cantidad de conocimientos en menor tiempo, en menor tiempo. Bien. También fortalece las redes académicas. Permite, ¿no es cierto?, que el trabajo de investigación se haga más expedito, o sea, ¿qué se ha hecho hasta el momento? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde encuentro? ¿Quién está trabajando en esta área? Voy, ¿no es cierto?, al internet ahora en esta era, voy y busco y encuentro material. Material que hasta el momento, ¿no es cierto?, en muchos casos ha estado oscurecido porque no se ha transmitido, bueno, ahora tenemos que estar agradecidos, de alguna forma utilizamos academia, pero faltan más redes. Cosa de estar seguro que uno va, ¿no es cierto?, a un lugar y encuentra la mayor cantidad de artículos, o de libros, o publicaciones, para saber qué se está realizando en nuestra disciplina. Ya dije, ¿no es cierto?, simplifica la experiencia de aprendizaje para el alumno y el profesor, unifica conceptos académicos a veces que hasta dentro de un mismo departamento, de una misma universidad, son distintos. Entonces, pongámoslo en el caso, desde la perspectiva de un estudiante, que diga, bueno, yo tengo tres, cuatro profesores, y cada uno de ellos me habla en forma distinta. Pónganse ustedes en el caso de ese alumno, ¿no?, lo terrible, lo tortuoso que debe ser para ese alumno saber que va a entrar a diferentes tres o cuatro clases y que cada profesor le va a hablar distinto. Eso no puede ser, ¿ok? Entonces, lo que ha pasado hasta el momento es que a veces nosotros hemos normalizado, normalizado nuestras diferencias. Está bien tener diferencias terminológicas. También, más adelante voy a hablar que hay diferentes etapas de análisis, ¿no?, pero está bien tener diferencias, pero tienen que estar bajo, ¿no es cierto?, una regla, hasta cierto punto, no que confundan al estudiante, sino que lo potencien, le hagan mejor músico, y nos hagan a nosotros mejores músicos y mejores académicos. Bien, ahora, ¿por qué es importante tener un consenso terminológico, pero no absoluto? ¿Ok? Esto es muy importante aquí, nosotros no estamos abogando por un consenso absoluto de la terminología. ¿Por qué? Porque no es deseado. ¿Ok? Le quitaría algo muy esencial a la música, la cual es sonido, es algo físico, pero también es percepción, ¿no es cierto? Tiene que algo que ver con algo personal, con algo filosófico, es algo que no es absoluto de persona a persona, ni siquiera de cultura a cultura. Pero también es poesía. ¿Qué músico no va a decir que la música es poesía, ¿no? Más que solamente materia física, es algo místico, entre comillas, ¿no es cierto? Es algo espiritual. Y también es funcional. Juega un rol, un papel en la música, en los diferentes grupos sociales, por lo tanto, llegar a un consenso terminológico absoluto no es deseado. ¿Ok? Y quizás podemos agregarle más características a la música. Ahora, para todos ustedes que tienen, estoy seguro, una experiencia muy, muy grande, quizás más que la mía, por supuesto, ustedes ya saben que la música es más que un concepto, ¿no? Es más que un concepto, o sea, es más que un concepto-término. ¿Cuándo nosotros utilizamos concepto-término para enseñar, para identificar, para poder reconocer los elementos en su contexto, para saber cómo funciona? Pero eso es una etapa básica del análisis musical. Es un núcleo de conocimiento que debe estar muy claro, pero es solamente básico. No es todo lo que la música es, ¿no es cierto? El análisis y la enseñanza de la teoría deben ir acompañados de un nivel más alto que solamente concepto-término, que es necesario. ¿Cuál es este nivel más alto? Es cuando nosotros comenzamos a hacer preguntas. El por qué, para qué, cómo, cuándo, ¿no es cierto? Y ahí nosotros pasamos a un siguiente nivel de análisis, donde, por ejemplo, el compositor, el profesor de composición comienza a hablar con sus estudiantes, estudiantes que ya tienen muy claro los elementos de la música, lo que es una forma binaria, lo que es una frase, lo que es una sentencia, lo que es una cadencia, y dice, pero ponlo en este lugar, ¿por qué lo vas a poner aquí? ¿Por qué no en el otro lugar? ¿Cómo hacer una extensión? Lo mismo para el intérprete, el tomar decisiones, ¿no es cierto?, en qué poner énfasis, en qué no poner énfasis. Y así sucesivamente para los pedagogos, inclusive para los musicólogos que trabajan en el aspecto social del análisis, ¿no es cierto?, el cómo, el cuándo, el por qué pasó esto. Bien, entonces, ¿qué terminología debe estar en consenso? ¿Qué es lo que estamos promocionando? Es la terminología que yo llamaría, ¿no es cierto?, los rudimentos y fundamentos de la música. ¿Cierto? Es un núcleo de conocimiento que debieran enseñarse, debieran enseñarse durante los años de pregrado o licenciatura. Acá en Chile se le dice pregrado, pero me imagino que en España es licenciatura, pero es lo mismo, ¿no es cierto?, los primeros cuatro años de conservatorio, de universidad, como sea cuatro o cinco años. A todos los alumnos, no importando el área, es un núcleo de conocimiento que todos debieran saber. En otras palabras, la teoría del análisis musical es transversal. No es solamente para aquellos que les interesa el análisis y la teoría, sino que es transversal para todas las áreas, ¿no es cierto?, de esta disciplina grande, completa, que es la música. Ahora, básicamente nosotros tenemos tres áreas, quizá alguien podría agregar una cuarta, ¿no?, pero tenemos armonía, contrapunto, que llamamos teoría escrita, que también se puede llevar a la práctica, ¿no?, pero la vamos a catalogar hoy día como teoría escrita. Tenemos el solfeo, la rítmica, que se enseña muchas veces en un curso separado como teoría práctica, y tenemos otro curso, ¿no es cierto?, que llamamos análisis, estructuras y formas, que implica escritura e implica práctica también, ¿verdad?, ahora, quiero poner en ejemplo, en contexto, estas diferentes como estaciones o etapas del análisis musical, por ejemplo, conversar, si tuviéramos que conversar sobre el minueto o el minueto trío, ¿qué diríamos?, ¿qué forma tiene un minueto? es una forma binaria, ¿no es cierto?, que vamos a poner aquí, es una forma binaria, que generalmente es A que se repite B, y el trío minueto, o minueto trío, ¿no es cierto?, son, en realidad son dos minuetos, eso es lo que es, que podemos catalogarlo, vamos a hacer esto un poquito más grande, ¿no es cierto?, y lo que sucede es que aquí vamos a tener un dacapo, ¿no?, un dacapo, son otras palabras, lo que tenemos es A, tenemos B, y tenemos A nuevamente, ¿no?, eso es básicamente lo que tenemos, ¿pero qué forma?, tenemos, esto es lo que se cataloga, ¿no es cierto?, como una forma ternaria compuesta, perdone mi letra, ¿no?, letra de médico, voy a tratar de hacerla un poquito más clara, la forma ternaria compuesta, porque tenemos tres partes, pero cada una de esas, de ellas es binaria, ¿no?, bueno, eso, eso es la forma más básica de un análisis, eso es lo que debería saber todo músico, ¿ok?, no tienen nada extra, pero muchas veces nos complica, a los estudiantes nos complica, a nosotros los académicos nos complica, no la catalogamos correctamente, o simplemente, he conocido personas que la catalogan como forma minueto, pero el minueto no es que haya una forma minueto, el minueto tiene una forma que es ternaria compuesta, o sea, cuando es minueto trío, ¿no?, ahora, pero nosotros vamos avanzando, ¿no es cierto?, vamos avanzando en el análisis, y podemos decir, bueno, ¿por qué el minueto fue cambiado a un esquerzo?, ¿por qué fue cambiado a un esquerzo?, entonces, porque el esquerzo, en realidad, cuando se cambió, ¿no es cierto?, la parte del clasicismo, comienzo del clasicismo, la sinfonía, ¿no es cierto?, en esta parte, ¿qué es lo que se hizo?, los compositores se utilizaron en la misma forma para crear el esquerzo, y eso fue lo que pasó, por eso se cambió, ¿no es cierto?, por eso se cambió, o sea, se utilizó la misma forma interna, la misma estructura, entonces, comenzamos a un siguiente nivel de análisis, ya bueno, utilizamos la misma forma de estructura, una forma ternaria compuesta, pero, ¿cuál es la diferencia?, la diferencia de un esquerzo con un minueto, y ahí comenzamos a hacer preguntas, ¿no es cierto?, también podemos preguntar ¿qué se mantiene del minueto en el esquerzo?, ¿no?, y comenzamos a hablar, ¿no es cierto?, de la importancia, ¿no es cierto?, de que el minueto es una danza, el esquerzo da más libertad para que sea algo más abstracto, etcétera, etcétera, se puede extender también los finales, la última parte, ya la, ah, cuando vuelve, ¿no es cierto?, y se puede, los compositores comenzaron a extender, etcétera, etcétera, comienza un siguiente nivel de análisis, que muchas veces tiene más de una respuesta, eso es lo importante, por esto esto es un nivel de análisis más alto, porque a veces, en este nivel de análisis, no existe solamente una respuesta correcta, sino que existen dos o tres respuestas correctas, y está bien, es parte de cómo la música funciona, si nosotros así podemos seguir, ¿no es cierto?, cuáles fueron, por ejemplo, las implicancias musicales y sociales que motivaron este cambio, quizá alguien interesado en el análisis, desde la parte sociológica, pueda decir, bueno, anteriormente, en el barroco, y anterior, la danza era, era muy bien considerada, era una virtud social, ¿cierto?, hay escritos que hablan, ¿no es cierto?, que se recomendaba usar la danza, ¿no es cierto?, y aprender a bailar para conseguir una pareja, para que te vieran cuán bien bailaban, ¿no es cierto?, las damas, a los caballeros, a los hombres, ¿no es cierto?, y dijeran, hoy este tiene muy buena salud, me caso con él, imagínense, en los tiempos, cómo se utilizaba ahora, impensado, ¿no?, es impensado, pero así era como se veía, siguiente nivel de análisis, y así sucesivamente, eso no necesita estar, estar estandarizado, no debe estar estandarizado, porque debe estar abierto a diferentes preguntas, pero esto que está acá arriba, esto necesita estarlo, porque eso tiene que quedar muy claro, ¿para quién?, para todos, para los teóricos, sí, pero también para el musicólogo, también para el intérprete, para el pedagogo, para el compositor, es transversal, transversal, bien, seguir, ¿qué es lo que se propone?, ¿no?, ¿qué es lo que se propone?, ¿qué es lo que en realidad se está buscando?, se está buscando que la análisis, la teoría musical sea transversal, primero que nada, muy claro, para lo que es el núcleo, este núcleo fundamental, para lo que es licenciatura y pregrado, es decir, que nosotros como profesores, de alguna forma aboguemos en nuestras propias universidades, conservatorios donde trabajemos, para que se aplique, ¿no es cierto?, a todas las áreas, un núcleo que quede muy claro para todos ellos, pero adicionalmente, aparte de algo muy bueno, por ejemplo, que ustedes, que es maravilloso lo que ustedes han hecho, de ahora crear a través de Salmo, ¿no es cierto?, profesores de Salmo, crear la maestría en teoría y análisis musical, aparte de eso, que eso específicamente, yo vi los cursos, ¿no es cierto?, es para teóricos, es para gente que realmente le gusta esto completamente, pero hay gente que no le gusta esto completamente, hay gente, intérpretes, a veces, musicólogos, compositores, que no les gusta tanto la parte teórica, pero tienen que saber aprenderla, porque es parte de hacer los mejores músicos, eso, entonces aquí, la teoría y el análisis musical, tiene que entrar transversal, a todas estas áreas, en la sección de posgrado, ¿no?, ¿qué es lo que sucede actualmente?, hay muchas, por ejemplo, maestría o doctorados en musicología, o composición, o interpretación, que ni siquiera a veces toman cursos teóricos, por ejemplo, hay cursos de musicología, que solamente es historia, historia social, de la música, pero ¿dónde queda la parte musical?, ellos deben saberlo, porque los hace mejores músicos, ¿entiendes?, o sea, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a trabajar, y es lo que decía al principio, debemos comenzar a meternos en estos programas, de alguna forma, en los currículos, crear, como ya se hizo una maestría en teoría de la universidad musical, pero aparte crear cursos, que sean transversales para todas las áreas, composición, pedagogía, musicología, interpretación, en posgrado, que potencien, que hagan mejor en músico, y como digo, va a abrir más campo, va a abrir más trabajo, va a abrir más posibilidades, lo que quiero decir, es que como investigadores, como académicos, queridos colegas, los problemas son una bendición, porque si no hubieran problemas, no habrían investigadores, o sea, nosotros nos encontramos en una etapa histórica, ¿no es cierto?, con la creación de Salmo, con la creación de todo esto, que es una mina de oro, una mina de oro para trabajar, o sea, no hay que ver los problemas como un problema, hay que ver los problemas que nosotros tenemos como una oportunidad, para crear nuevas cosas, para asociarnos, para publicar, etcétera, etcétera, para incluir, ¿no es cierto?, a todos estos cursos, que a veces tienen, de posgrado, ¿no es cierto?, diplomado, diploma, maestría, doctorado, e incluir cursos de análisis, incluir cursos de teoría, de todos los aspectos, ahora, hay cursos de teoría y de análisis, que incluyen solamente la parte, de la partitura, pero, hay muchas áreas, ¿no?, está la área social también, está la área histórica, o sea, hay mucho que hablar, mucho que decir, de parte nuestra, bien, ¿cuáles fueron las necesidades detectadas?, esto fue, en el caso, no es cierto, de lo que se hizo en Chile, pero, pero como habíamos conversado, es aplicable a muchas otras, eh, ya me dice que tengo que bajar un poquito de volumen aquí, gracias, gracias Cristóbal, ¿qué tal, ahora?, ¿se escucha mejor?, bien, bien, gracias, lo voy a dejar más cerca de mí, para poder verlo, eh, como decía, fue el caso de Chile, pero es aplicable, a otros países hispanohablantes, bueno, los textos de estudios, que se estaban utilizando, a nivel universitario, no representan los últimos avances de la disciplina, ¿ok?, eran textos desactualizados, de la década de los ochenta, y ustedes tienen que pensar, que los textos publicados en la década de los ochenta, en realidad son conocimientos de cinco, cinco a diez años anteriores, ¿ok?, o sea, estamos hablando de publicaciones de los ochenta, con conocimientos de la década de los setenta, y así sucesivamente, y quizá a veces más, ¿ok?, eh, los términos comúnmente utilizados, punto dos, no representan o describen, los elementos en su contexto, eh, eso fue lo que arrojó, ¿no es cierto?, el estudio, por ejemplo, los tipos, y la función de los acordes seis, cuatro, la inversión, ¿cierto?, cuando tenemos uno seis, cuatro, cuando tenemos el cinco, seis, cuatro, eh, Enrique Goa le gustaría, le gustaría poner esto aquí, ¿no?, quizá, ponerlo, ponerlo así, ¿no? Perfecto, me dice, eh, y la, la dominante con el, con la quinta. Bien, vamos a hacerlo en de dos formas. Bien, entonces, se le llama acorde seis, cuatro, pero, pero cumplen diferentes funciones, ¿no? Diferentes funciones armónicas que a veces la gente no reconoce porque no se le ha enseñado, cumple funciones de paso, puse, ¿no es cierto?, cuando va de un punto hacia el otro, aquí se encuentra, cumple también funciones, ¿no es cierto?, de lo que se puede reconocer como, como vecino. Hola, ¿qué tal? O adyacente, es cuando, es cuando tenemos el acorde principal y después sube y baja, que generalmente, voy a borrar esto, que generalmente se produce, ¿no es cierto?, cuando tenemos el uno, eh, perdón, eh, sí, se produce, se produce cuando tenemos una, un cuarto grado, ¿no es cierto?, y después uno, seis, cuatro, y después un cuarto, si es que no me equivoco, y finalmente se produce en, en la cadencia, ¿no? Uno, cuatro, después cinco, y después la tónica, ¿no? Que en realidad esto, increíblemente, eh, muchos, muchos teóricos, muchos alumnos, o muchos profesores, aún no reconocen que en realidad esto es una dominante, ¿no? Los dos acordes son parte de un, de un solo acorde, o sea, esa clase de problemas fueron la que, la que encontramos, ¿no? Que, que quizás pasen en muchos, en muchos lugares, porque a los profesores que actualmente enseñan, no se les enseñó esto, ¿ok? Pero en realidad, el uno, cuatro es parte de la, el parte del cinco, ¿no? Bien, son pequeños detalles, vamos a avanzar, los factores de la, de la disciplina no, los, perdón, los, perdón, los actores de la disciplina no comparten la misma terminología, y eso ya lo hemos venido hablando, ¿ok? Lo cual va en desmedro, ¿sí? Juega en contra de la cooperación académica, a nivel nacional, y en este caso, a nivel internacional, ¿cierto? La labor de los profesores para recibir conocimientos distintos a los de su unidad académica, es decir, los, los profesores se, se enclaustran, se encierran en su propio conocimiento, en su unidad, en su universidad, y no están recibiendo lo que está pasando en otras universidades, o en otros contextos, ¿por qué? Porque también, ¿no es cierto? Había falta de, de asociaciones de teoría y análisis musical, entonces el profesor se aísla, porque no tiene redes de contacto, y también van desmedro de la preparación de los estudiantes, ¿no es cierto? Que los prepare, los capacite para seguir cursos superiores de, de música, ya sea de análisis puramente tal, o en alguna otra área como puede ser musicología, composición, interpretación, pedagogía, etcétera. Bien, también existe un problema con las traducciones, déjenme un segundito, eh, tengo algunos datos, ¿no es cierto? en el estudio que se realizó, el 70% de los libros que los profesores utilizaban, 70% son traducciones de otros idiomas al español, 70% es muchísimo, es muchísimo. Ahora, no está mal usar traducciones, hay que reconocer que, que en otras, en otras disciplinas, la disciplina anglosajona, etcétera, va, va mucho más avanzado que los otros los panohablantes, hay que reconocer eso, no, no hay que inventar la rueda, ¿no? hay que reconocer lo que se ha hecho, eh, y avanzar así, pero el problema es que cuando se traducen correctamente, el caso más, el caso más emblemático, del problema de, de traducción, ocurre con el libro, no es cierto, de Schoenberg, Fundamento de la Composición Musical, ¿por qué razón? porque la traducción de este libro, eh, omite, una, una, un concepto, un término, y una definición muy, muy importante para el análisis musical, ahora que es la sentencia. ¿Ok? Schoenberg fue el primer teórico en identificar esta estructura como una, algo diferente, y, este libro que fue publicado, eh, póstumo, ¿no es cierto? una publicación póstuma, después de la muerte de Schoenberg, lo habla, ¿no es cierto? En inglés está muy claro, es sentence, ¿cierto? Pero el traductor, la persona que tradujo este libro, al español, no utiliza la palabra sentencia, utiliza la palabra, eh, fragment, eh, frase. Frase. Ok, ese primer problema. El segundo problema, el segundo problema, es que la frase, lo que realmente es frase, se traduce en este libro, como fragmento, fraseológico. Oh, perdón. Perdón. Déjenme un segundito. Fragmento fraseológico. Ya el término mismo es complicado porque es una palabra, es un concepto que tiene dos palabras, ¿no es cierto? O sea, la frase se traduce como fragmento frasiológico y la sentencia se traduce como frase. Entonces, eso crea gran confusiones, porque cada vez que se le pregunta a un profesor o a un estudiante, ¿qué es lo que es una frase? No te va a dar la definición de frase, te va a dar la definición de sentencia. Y cuando tú le preguntes por una frase, ¿no es cierto? Como tal, te va a decir, no, eso no es frase, se llama fragmento frasiológico. Una confusión gigantesca. En otras palabras, a veces, las traducciones, y el no estar al tanto, ¿no es cierto?, de los avances que se están haciendo en la disciplina, implica también una, el no estar recibiendo, un vacío en los contenidos que estamos recibiendo, ¿ok? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se aboga, no es cierto?, es que se puedan hacer más publicaciones en el lenguaje español, ¿no? Y idealmente si leemos traducciones, si no queremos traducir, idealmente sería que pudiéramos leerla en el idioma original, ¿no? Pero necesitamos nosotros crear nuevas cosas en el idioma español. Bien. Vamos a seguir avanzando más fácil. Ahora, ¿por qué se aboga, no es cierto?, comenzar por la música tonal y no la música tonal, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es un núcleo de conocimiento que está en todas las casas de estudio, en todas las universidades. Se comienza por eso, se comienza por contrapuntos, se comienza por armonía, etcétera. Por lo tanto, conviene, es útil comenzar por algo que todos concuerdan. ¿Ok? Hay nuevas teorías, las teorías de Schenker, se están hablando mucho sobre ello, ¿no es cierto?, las teorías de Neorrimanian Analysis, ¿no es cierto?, transformaciones LPR, son nuevos conocimientos que no han llegado mucho a nosotros, los hispanohablantes. Hay un nuevo concepto, ¿no es cierto?, de la forma sonata, ¿no es cierto?, con Element of Sonata Theory, ya un libro del 2006, de la experiencia anglosajona, y también hablar, ¿no es cierto?, de la importancia de las cadencias. Las cadencias hasta el momento, ¿no es cierto?, en los libros, por ejemplo, en español, son considerados, simplemente se enseñan como algo que tiene que estar al final y cierran. Pero en realidad las cadencias, muchas de ellas, no todas, son estructurales. O sea, cuando uno trabaja y ve la forma, en las estructuras musicales, te das cuenta que no hay forma sin cadencia. La cadencia es, te enmarca, ¿no es cierto?, la forma, por lo tanto, no es solamente un cierre, cumplen una función mucho más allá. Bien, y las regiones tonales, ¿no es cierto?, un concepto muy interesante, ¿no es cierto?, que está en el libro de Kaplan, Analyzing Musical Form. Bueno, son conocimientos que están llegando muy paulatinamente a la experiencia de habla hispana, pero no están, no están metidos, ¿no es cierto?, en los currículums, en los contenidos que están recibiendo los estudiantes, como algo formal. ¿Sí? Son pequeños trozos de información que le estamos entregando, entonces, no la información completa. Entonces, nuestros estudiantes están perdiendo mucho. Bien, aparte, todos estos conocimientos, de alguna forma u otra, se pueden aplicar a algo que nos caracteriza a nosotros, como hispanohablantes, que es la música clásica, etcétera, pero una gran riqueza en música folclórica también. Gran riqueza en música folclórica y gran riqueza en música popular. Y esta clase de conocimiento, de alguna forma, directa o indirectamente, pueden ser aplicados a esta clase de música. algo que a veces, no es cierto, el folclore especialmente, la música anglosajona no tiene tanto, pero nosotros sí, y una gran variedad. Bien, voy a ir a la parte final. El progreso en cualquier campo de estudio lleva a la creación de términos. Así, así es. ¿Ok? La acumulación de conceptos crea un sistema de conceptos. ¿Ok? Ahora, esta acumulación, ¿no es cierto?, de conceptos y de términos, nos lleva indudablemente a la creación de diccionarios. Pero ojo, ojo, cuidado, no porque nosotros creamos diccionarios, eso significa que la terminología está estandarizada o compartida por los participantes de la disciplina. ¿Ok? No porque nosotros vamos a crear un diccionario y pescamos todos los términos aquí para vengan para acá, lo van, está hecho. No, es solamente un paso. Para que la terminología sea compartida, se tiene que socializar, se tiene que transmitir, se tiene que comunicar, se tiene que conversar. O sea, crear diccionario es una parte de la solución, pero no es toda, no te va a garantizar que todos compartimos el mismo lenguaje. ¿Ok? Esto es solamente lo que se llama, ¿no es cierto?, la creación de diccionarios, una terminología descriptiva. Nada más que eso. Pero nosotros estamos buscando algo más que eso. Bien, se necesitan herramientas analíticas claras, así como términos que reconozcan los elementos en su contexto. Así como la verbalización de conceptos en ítems, es léxicos, es decir, términos. ¿Qué es lo que sucede a veces? Nosotros, especialmente los hispanohablantes, ¿no es cierto?, nos gusta no catalogar los elementos con un nombre específico, sino que nos gusta explicarlos. Y eso está bien, pero es más complicado. O sea, cuando tú buscas un término, una palabra, un ítem léxico, a ese concepto, tú le estás simplificando la vida al estudiante. Y te la estás simplificando a ti. Como dije, hay elementos que a veces pueden tener dos funciones, como el caso del acorde 6-4. Entonces, ahí el término se adapta. Por ejemplo, un acorde 6-4 cadencial, un acorde 6-4 de paso, etcétera, etcétera. Se adapta. Pero ya el término mismo, el ítem léxico, te lo explica. Te simplifica la vida. Y puedes avanzar más rápido enseñando y, por supuesto, aprendiendo. O sea, es una necesidad por motivos pedagógicos. Como ya dije, en vez de producir 30 cosas sembrando y cosechando manualmente, es producir 200, 300 cosas produciendo con tecnología. No voy a decir esto. Decir lo que hemos hecho con un grupo de académicos en Chile. Nosotros estamos comenzando por lo que es estructuras, análisis. ¿Por qué razón, queridos colegas? Mire, yo he tenido el privilegio de trabajar con personas desde mucho tiempo. Me gusta trabajar con personas. Y he trabajado en diferentes áreas, bajo diferentes contextos. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que a nosotros las personas nos gusta que nos digan lo que ya sabemos. Es decir, cuando alguien nos dice algo que es contrario a lo que nosotros sabemos, siempre vamos a poner un muro delante nuestro. de alguna forma, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros nos quitamos la posibilidad de estar abiertos a nuevos conocimientos. Y eso es algo que ustedes tienen que saber. Es así como somos los seres humanos. ¿Ok? Entonces, lo ideal sería comenzar con algo que no tenga tantos puntos de vista distintos. Conversaba ayer con Cristóbal y Daniel y mi tocayo Enrique y Miguel Ángel que, por ejemplo, si nosotros comenzamos por el área de la armonía, donde hay tantas formas de ver la parte armónica con números romanos, con letras, con símbolos de música popular, etcétera, etcétera, vamos a tener muchas peleas. Va a ser muy duro. Se puede comenzar. Claro que sí. Pero vamos a encontrar demasiados puntos de vista y nos puede ser muy duro el camino. Pero por la parte estructural, las partes que tienen que ver con formas, vamos a luchar menos. Porque de alguna forma, disculpe la repetición de la palabra, ¿no es cierto? Estamos más abiertos a recibir esos conocimientos porque no está tan claro y porque no hay tantas maneras de ver la situación. Nosotros comenzamos por esto acá, allá en Chile y quizá en algún momento tengamos que tener esta conversación con Sadmo, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos produciendo material, ustedes están produciendo material y ver a dónde queremos llegar con esto. Si queremos hacerlo, queremos crear un material local, en este caso, por ejemplo, que en Chile sirva solo para Chile o que en España sirva solo para España o queremos llegar a crear un material que en realidad sirva para todos los países de hispanohablantes. Para lograr eso también hay que utilizar un lenguaje que sea accesible a todo lo hispanohablante porque ustedes ya saben, de hecho, quizá me han escuchado a mí decir palabras que no son tan comunes para ustedes, ¿verdad? por ser chileno. Entonces, pero si existe un lenguaje de alguna forma adecuado a nivel internacional que pueda adaptarlo. Va a depender también, como digo, hasta dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros ya comenzamos a trabajar en lo que es todo lo que es cadencia porque la estructura y la forma tiene que ver con cadencia y si son estructurales. Hemos trabajado en frases, semifrases, periodos, paralelos, contrastantes, similares, sentencias, grupos de frases. Hemos trabajado, ahora entramos a trabajar en lo que es la forma binaria, forma ternaria, a eso es lo que queremos llegar. Queremos trabajar en la sonata, en la forma rondó y otras formas, por ejemplo, la forma estrófica, etcétera. La forma de variación, como en la pasacalia, la chacona, las formas seccionales. Todo tiene que ver con estructura y forma, ¿ve? Canon también, Invención, a futuro, son siete universidades que están conectadas actualmente, nosotros acá en Chile desgraciadamente somos menos, hay menos gente, no tenemos todavía una asociación, así que nos estamos uniendo a Salmos, queremos formar una también acá en Chile, pero como digo somos muchos menos, pero la gracia, la ventaja que tenemos en Chile es que las universidades nos están obligando a hacer investigación, nos obligan a hacer investigación, pero al mismo tiempo nos dan fondos, el gobierno está dando fondo para crear, entonces eso también es un incentivo, tenemos esa ventaja acá y por eso también se nos ha hecho un poquito más fácil ya comenzar a trabajar en esto, porque tenemos horas en nuestras cargas, a veces. bien, creo que terminar diciendo que lo que queremos crear es un texto, ¿no es cierto?, que no sea la Biblia, no sea la Biblia de la terminología y la Biblia del análisis musical, no, sea un texto que pueda ser mejorado en el tiempo, que pueda ser primera, segunda, tercera edición, un texto que sea compartido por la gente, lo ideal sería que cuando nosotros creemos un texto ustedes, nosotros quien sea, los colegas lo comiencen a usar, los colegas no solamente de mi universidad, sino de que otras universidades, idealmente, ¿no es cierto?, sería también que se pudiera comprar, aunque cueste barato, cueste poco dinero, pero se pueda comprar, cosa que eso financie horas y materiales para posibles desarrollos en el futuro, ¿no es cierto?, segunda, tercera, cuarta edición, etcétera. Estamos revisando mucha bibliografía, unificación, estamos creando la unificación terminológica, y bien, no quiero extenderme más, porque creo que tienen que seguir con las preguntas, pero algo quedó por ahí, pero lo más seguro que salga a través de las preguntas. Les agradezco por su atención, por su tiempo, y vamos a ver qué pasa ahora. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Enrique por esta presentación tan completa, tan clara y que sirve como una introducción al problema que creo que suscitará muchas cuestiones. Como saben ustedes, pues tendrán todos la ocasión de hacer preguntas, comentarios en la última parte del webinar. Pueden ir, si quieren, escribiéndolas algunas en el chat, si no quieren que se le olvide, o pueden simplemente al final con la herramienta de levantar la mano, pues ir pidiendo la palabra para participar. Ahora pasamos a la segunda fase de este webinar, que es la de la mesa redonda, con este planteamiento inicial que nos ha hecho Enrique Sandoval, pues ahora damos paso a nuestros tres invitados, más el propio Enrique, que por supuesto se pueden sumar, que son Miguel Ángel Pentenero, ya lo hemos comentado antes, que son Enrique Igoa y Daniel Roca. Si os parece, pues podéis intervenir cada uno a hacer un breve comentario y luego pues seguimos ya de manera más flexible con cualquier asunto o comentario que queráis hacer. Por supuesto, podéis interpelaros entre vosotros y haceros preguntas directas, así que si os parece bien, Miguel Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias, Cristóbal, y gracias a todos los asistentes y gracias por haberme invitado a estar aquí esta tarde con todos vosotros. Voy a intentar ser muy esquemático para no consumir demasiado tiempo. El problema de la terminología, en mi opinión, se suscita porque, no tanto porque entre los profesionales de un ámbito determinado pueda darse confusión, que también, también, si no nos ponemos de acuerdo en qué significan las palabras, evidentemente nos podemos poner de acuerdo en los conceptos, no podemos saber hasta dónde llega, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos uno u otro. Pero yo creo que lo importante, ya os lo comenté ayer cuando estuvimos preparando un poco esta sesión, lo importante es sobre todo la transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones y esto es lo que en mi opinión ahora mismo tiene más importancia, el tener claros los conceptos de igual forma que cuando uno no tiene una palabra, que esto es un problema de la educación en general, cuando este empobrecimiento del vocabulario en las generaciones nuevas que están ahora mismo haciendo la educación secundaria obligatoria o el bachillerato, al fin y al cabo lo que lleva dentro es un empobrecimiento en el mundo conceptual, porque si no tienes una palabra, no tienes el concepto que esa palabra tilda o moteja o etiqueta, pues esto evidentemente a la hora de enseñar se pone de manifiesto de una forma terrible, es decir, si no tienes la palabra para definir un concepto o si no queda claro qué significa una palabra, el concepto se vuelve confuso. Por lo tanto, creo que el principal problema con la terminología está precisamente en la necesidad de transmitir a las siguientes generaciones conceptos claros, conceptos claros y dar una formación en el ámbito científico, cultural general, que pueda ser fiable desde el punto de vista de lo que significa lo que queremos transmitir. Esto por un lado. Por otro lado, veo el problema en que el ámbito hispánico no produce mucho científicamente en comparación con el ámbito anglosajón o en menor medida también, pero también de forma importante con el ámbito germánico. Yo hace muchos años que no hago traducción de textos, pero cuando empecé a traducir, lo primero que traduje fueron los ejercicios preliminares de contrapunto de Schoenberg. A mí me sorprendía la pobreza de la literatura en lengua española de aquella época, en el año final de los 80 aproximadamente. Y claro, que tú tuvieses un texto como referencia por ejemplo para oposiciones o para clases que era de 1930 o de 1940 en las finales de los 80 y entrando en los 90 resultaba un tanto chocante y fue aquello lo que me llevó a interesarme por algunos libros y por algunas obras para empezar a traducirlas al castellano. Me di cuenta entonces de claro, la producción de literatura especializada en el ámbito anglosajónico y en el ámbito germánico era abrumadora y que en España pues no estábamos en esa situación. Y así fue como empezó la idea del traducir, así fue como empezó la colección de Labor que recuperó una vieja tradición que había sido muy rica en los años 30 de verter al español textos importantes y de alguna forma después poco después cuando la labor cerró se hizo cargo de esto y de la pirámide en Madrid. Pero a lo que voy es a que aquel digamos trabajo de traducción lo que me vino a demostrar fue que sencillamente no teníamos claro algunos conceptos no teníamos claro algunos términos sencillamente porque no habíamos creado conceptualmente cosas que necesitasen ser etiquetadas con una palabra con un término. Recuerdo ahora mismo por ejemplo en la traducción de las formas musicales de Clemens Punt la palabra alemana Forchpinung tuve que poner un pie de página para aclarar qué significaba esto porque realmente no tenemos un término en español que diga que sea igual y es porque nadie ha trabajado en aquella época no había trabajado nadie en el término del análisis lo suficiente como para generar un vocablo que identificase esta técnica compositiva al final lo que sucede es que mientras no tengamos en España una producción propia una creación de conocimiento lo suficientemente amplia y lo suficientemente novedosa pues creo que el problema terminológico está en se puede resolver o paliar sencillamente traduciendo y traduciendo implica que cada traductor pues traduzca lo más certeramente posible los términos de otro idioma y que de alguna forma haya un cierto consenso sobre cómo traducir ciertos términos y por supuesto que no haya errores hay un libro por ahí de no se acuerdo ahora mismo bueno da igual no citar el título que que habla de la de la de la de la de la clave de do mayor claro evidentemente es un problema un error de traducción algún traductor dijo que pues que se parece a llave y llave es un sinónimo de clave y por tanto donde pone si mayor que pues es la la clave de do mayor no no porque ese traductor no sabía que es tonalidad entonces hablo de cuando hablo de traducir y de ponernos de acuerdo en la traducción de ciertos términos por supuesto dejo al margen dejo excluyo los errores manifiestos como este que acabo de citar que esos son simplemente errores no son problemas de de concepto o de afinar la terminología son simplemente fallos en la traducción en resumen yo creo que ahora mismo mientras no tengamos una mayor producción propia creo que un buen una buena fórmula de de suplir las carencias terminológicas y desde luego de suplir las discrepancias en la terminología sería pues hacer acopio de de literatura en otros idiomas que nos pueda ser de utilidad y a partir de ella pues intentar llegar a un acuerdo razonable entre la comunidad científica entre los creadores musicales entre los compositores los musicólogos sobre qué significan ciertos términos porque en la medida en la que nosotros podemos concretar el significado de ciertos términos no significa que los términos quieran un significado unívoco es decir que hay una relación biunívaca entre términos y significados sino que que cerremos un poco el campo de forma que no sea excesivamente amplio y no dé lugar a tantas interpretaciones que generen confusión pues sería cuestión de a partir de las traducciones que el campo profesional los profesionales de la música sea cual sea su ámbito pues lleguen a un cierto acuerdo sobre sobre el significado de algunos términos porque como decía al principio la preocupación que hay sobre todo es que cuando transmitamos conocimiento a las siguientes generaciones que no les generemos confusión que no les generemos que no actuemos en sentido contrario lo que debe ser la formación es decir que realmente lo formemos y no les estemos transmitiendo confusiones y inseguridades en fin no quiero extenderme más creo que hay que dar la cosa y cedo la palabra a quien corresponda ahora hablar no no esto ahora 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 lo tiene entendido el millo de acuerdo enrique enrique y goa ahora no enrique sandoval pues que no que nos dice sobre este asunto bueno me oís bien me oís bien todos sí vale bueno de entrada buenas tardes a todo el mundo enrique tocayo muchas gracias por todo por tu sabia ponencia y por todo lo que aporta y todo lo que además abre como terreno de trabajo de investigación futura bueno efectivamente es un problema un problema permanente y bueno yo tengo que empezar por recordar que yo ya estoy un poquito fuera de juego porque el tema de estar de estar fuera de las aulas desde hace tres años pues bueno no me exige la urgencia de estar todo el día con este tema pero por supuesto he estado con él y he tenido que afrontar el enseñar análisis durante veinte años en el observatorio aquí en Madrid y bueno mi opción ha sido si os puede valer como referencia claro leer muchos textos en inglés Kapli Gepakowski por supuesto lo más recientes y muchos en otros anteriores intentar hacer quizá una jugada intermedia traducir lógicamente las palabras traducibles que se pueden traducir sin más y luego en algunos casos he preferido mantener más que palabras símbolos símbolos en original me refiero a cuando por ejemplo yo les planteaba que yo soy mucho de hacer esquemitas los que hayan leído mi tesis o lo hayan visto lo podrán comprobar hacer esquemas formales con la cuestión temática la formal y tal bueno pues mantener por ejemplo en ocasiones los símbolos que utiliza por ejemplo Gepakowski y Capping el tema de las cadencias P-A-C I-A-C ese tema para que si el análisis bueno pues tiene más posibilidad de difusión pues llegue con la terminología original o sea manteniendo un poco la terminología original lo mismo puedo decir de cuando bueno pues también hice el tema del análisis funcional la armonía funcional me refiero la armonía funcional a partir de Riemann la mod y demás pues he mantenido la simbología original que yo encontré en la mod cuando encontré ese libro hace muchos años pues he mantenido la terminología original y aún así no lo he hecho sin crítica es decir he intentado en la medida de lo que yo he entendido como tal mejorar simplificar y clarificar algunos símbolos que en la mod me parecían un poquito confusos entonces bueno pues yo lo he hecho con una cierta buscando la mayor lógica posible y la mayor simplicidad para esos símbolos de un tipo de análisis que es el funcional que considero que es quizá el más adecuado para analizar música otra cosa es escribir hacer trabajos de armonía pero bueno para analizar música yo creo que era un poco lo más lo más adecuado hablo de la crítica porque bueno para mí por ejemplo como referencia incuestionable en cuanto a cuestiones de periodo sentencia o temas híbridos como dice su autor es el libro de Kaplan por supuesto en todos los sentidos ha sido también una revelación es un clásico ya incuestionable de la teoría y bueno yo lo utilizo mucho lo incorporo a mis apuntes incluso también intentando clarificar por ejemplo cuando Kaplan habla de sentencia y periodo y luego de los temas híbridos lo cuenta lo cuenta lo narra y pone ejemplos musicales pero no pone un esquema para que tengamos una especie de visión rápida de la pinta que tiene la sentencia en sus bloques temáticos ¿no? presentación continuación y demás bueno pues yo eso también por ejemplo he intentado hacerlo para que cuando mis alumnos tenían que abordar esa cuestión lo pudieran ver con más facilidad al comienzo pero también eso manteniendo ciertos términos en original para que si se hace un esquema analítico que uno quiera a lo mejor exportar más allá del mundo hispanohablante pues pudiera llegar a mucha gente bueno son opciones que se dan ¿no? y aún así también en Kaplan siendo un libro excelente una contradicción por ejemplo de lo que bueno una de las muchas cosas que comenta Enrique en su trabajo de maestría ¿no? el tema de la sexta aumentada por ejemplo es un asunto realmente quizás para mí lo tengo muy claro y muy fácil pero tal y como se explica puede llevar a confusión por lo siguiente Kaplan y muchos autores hablan de los tres tipos de sexta aumentada la alemana la francesa y la italiana bueno incluso Piston menciona la sexta aumentada suiza yo no sé la tradición musical de suiza si era para tanto pero bueno sea como sea menciona hasta la suiza para mí la sexta aumentada lo tendría lo tendría que explicar siempre como tres casos particulares con nombres folclóricos por decirlo así de dominante de la dominante y ya está porque tiene la nota que está parte de esa función que es la el cuarto grado elevado sensible de la dominante y la función es anteceder a la dominante por tanto visto desde la armonía funcional yo hablaría de dominante de la dominante hay montones de casos y sólo cuando la quinta está rebajada y está en el bajo se forma por necesidad una sexta aumentada pero es un poco contemplar los casos así como curiosos de nombres que se han dado a veces a ciertos acordes contemplarlos como casos particulares dentro de una función mucho más amplia que se puede dejar como algo más sencillo dominante de la dominante ya está depende de lo que se use con fundamental sin fundamental con novenas según eso y según ciertas combinaciones o variantes se pueden dar en tres casos estos acordes que se tipifican como tal pero que no hay que darles más importancia es en todo caso bueno pues Kaplan en su libro usa la letra A para hablar de las dominantes estas alemanas y tal y luego sin embargo cuando no se da el caso de que es sexta aumentada habla de dominante secundaria de la dominante entonces hay una contradicción lógica del lenguaje de los términos utilizados cuando ambas en ambos casos se está produciendo lo mismo la función de anteceder a la dominante bueno es un ejemplo no quiero ir a más porque se podría esto eternizar ayer lo único que quiero hacer para terminar es comentar lo que ayer propusimos como una idea que podía estar bien hablando de terminología y de aportar materiales a nuestro mundo hispanohablante y es a través de Satmos a lo mejor la posibilidad de crear un repositorio una especie como de edición de editorial propia para quien quiera aportar materiales que puedan ser de utilidad a la comunidad hispanohablante pues lo haga y demás y bueno pues ahí está la idea que también podría estar muy bien porque ahí tendríamos ya me refiero materiales escritos en castellano para que tengamos quien haya hecho ya ese trabajo de preparar materiales apuntes libros o lo que sea eso puede estar muy bien tener ese material para que luego tengamos referencias ya en español y bueno podamos comparar y demás yo vamos me ofrezco a poner ya sin ningún problema esos apuntes que tenía yo de análisis 1 cuando daba clase los tengo en mi página de la academia y vamos los pongo ahí de forma gratuita porque ya a mí me pagan ya la pensión no tengo ningún problema para vivir o sea que bueno en fin ahí lo dejo y solamente termino antes Miguel Ángel decía algo muy muy importante que sobre el tema de los chicos jóvenes de la falta de lenguaje hay una frase yo digo que acabo de leer en un libro maravilloso que también recomiendo del gran George Steiner que se llama Necesidad de Música que es un libro en el que se recogen sus escritos sobre música y Steiner es bueno un monstruo escribiendo sobre música y sobre lo que escriba es una cosa imponente bueno pues hay una frase a soltar de vez en cuando en cualquier reunión pero que viene muy al caso y es una frase de Wittgenstein de la gran Ludwig Wittgenstein dice los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo hasta donde llegue tu lenguaje llega tu mundo o sea que bueno también eso es una cosa que bueno si se pudiera hacer comprender a los jóvenes que tienen que ampliar su lenguaje sería también maravilloso ahí lo dejo para que sigamos hablando y damos paso a Daniel gracias estupendo gracias Enrique pues Daniel cuando quieras estamos deseando oírte buenas buenas tardes nada encantado de estar aquí muchas gracias Enrique Sandoval por haber sido un poco el instigador de esto que está pasando que yo creo que es importante y muy interesante a mí del tema que se habla creo que bueno que estamos hablando de construir yo estaríamos hablando de construir el clima propicio para llegar a esa unificación terminológica que yo creo que es la única manera de hacerlo y en ese clima propicio vendría y ahí me sumo también estábamos hablando ayer lo que acaba de decir Enrique y Goa sobre el tema de compartir información y compartir materiales sobre todo yo definiría un poquito más claramente lo que ha dicho Enrique ahora mismo sería compartir materiales didácticos que haya elaborado el que lo comparte ¿vale? estamos hablando de obviamente hay una bibliografía publicada sobre muchos temas muchísimas menos en español aunque tampoco es tan poca la que hay por otro lado que libros de armonía por ejemplo y de teoría escriben en español ya van habiendo unos cuantos quizás no tanto en formato editorial digamos oficial porque porque el mundo editorial de la música está como está y la situación que vivió Miguel Ángel con Labor etcétera bueno yo creo que no se no se podría dar difícilmente se podría estar dando porque de hecho no se sigue traduciendo mucho bueno me lío quiero decir que ese que ese repositorio sería creo que estamos de acuerdo en la idea pues que Satmos alojase en algún sitio un sitio donde cada docente o cada creador pudiera poner a disposición de la comunidad sus materiales de manera directa y eso empezar a servir como caldo de cultivo de bueno de cuando hablamos y cuando nos juntemos para intentar unificar algo un poco tener la referencia de lo que dice cada uno y la cuestión de la frase sentencia periodo es uno de los temas que precisamente más confusiones crean por ahí creo que esas dos ideas de alguna manera ir generando ese caldo de cultivo compartir esa información y que se plasmase en ese repositorio de materiales yo creo que los que estamos en la directiva nos podemos comprometer a intentar que pueda ser realidad a corto plazo porque no tenemos yo creo que más que hacerlo y ya está en cuanto a obviamente los obstáculos que se que se encuentra este este loable empeño uno de ellos y quizás cuando se está hablando de terminología de traducción etcétera cuando estamos hablando de que en el mundo de por la por como hablaba Enrique Sandoval y otros también nuestro mundo de referencia sea más bien el mundo publicado en inglés sobre todo en Estados Unidos incluso más aunque la producción británica es muy importante en este terreno también resulta que muchos de esos tratados son vertidos desde el alemán entonces y sobre son el el resultado de una de una tradición alemana luego exportada a Estados Unidos el mismo Schoenberg es un ejemplo ¿no? y entonces bueno la cosa puede ser complicada porque yo creo yo no veo tantísima unificación entre los textos lo que sí que veo es que la universidad americana más o menos se ha puesto de acuerdo en un enfoque pero hay otros enfoques yo por ejemplo uno de los artículos que manejé cuando hice la tesis es un artículo que citaba todas las diferentes acepciones de los términos forma y estructura simplemente el término forma y el término estructura a lo largo de diferentes tratado en el mundo y se hablaba quien decía que la forma y la estructura son lo mismo que la forma es lo contrario de la estructura que la forma incluye la estructura que la estructura incluye la forma hay quien decía que una cosa es la estructura formal y otra la forma estructural era un potaje bastante importante la verdad o sea que bueno hay obstáculos que hay que de alguna manera soltar yo siempre creo que la búsqueda de la navaja de hoja de que la solución terminológica más sencilla probablemente sea la más útil por lo menos sobre todo en lo que estamos hablando de transmisión de conocimiento a los jóvenes bien otra idea idea que quería soltar es que que bueno primero en el caso de Enrique yo recomiendo francamente su tesis sobre todo porque creo que ha hecho algo que es un poco lo que en este sentido habrá que hacer que es no ya ir a la ir aparte por supuesto de ir a la fuente original pero lo que hace en su tesis con la forma de sonata y con la armonía funcional Enrique es basarse en varias fuentes y hacer una síntesis muy coherente en general muy coherente y muy sensata y creo que en ese sentido esos apartados están gracias a ese trabajo en un en un punto de partida bastante interesante en mi opinión y yo de hecho directamente he incorporado sobre todo la parte en la que porque cuando por ejemplo Enrique no simplemente asume la teoría de sonata de la sonata theory de Epocosky Darcy sino la confronta y la integra con las teorías de Kaplan etcétera con lo cual creo que es bastante interesante porque no olvidemos que los que proponen las primeras teorías en ese mundo germánico en Nicolás de Sajón muchas veces parten de una posición a veces un poquito dogmática y bueno creo que tenemos que ir en la dirección contraria como posibilidad de integración de esto incluso hablaba Enrique Sandoval de cuando hay diferentes puntos de vista de un departamento otra cuestión posible alternativa al problema no es tanto es el consenso terminológico pero no quiere decir la unificación terminológica sino la información de cada uno de nosotros de las distintas opciones que otros manejan porque probablemente las distintas opciones son fruto de un punto de vista probablemente también válido aunque alternativo al que tenemos nosotros entonces no se trataría solo de elegir una terminología sino de conocer que el mismo fenómeno tiene algunos puntos de vista que a lo mejor una sola terminología no ayuda a ello bueno eso habría que verlo en cuanto a otro de los de los campos que yo creo que que también habría que abordar simplemente porque creo que es uno de los campos del análisis aplicado que deberíamos estar abordando porque creo que hace mucha falta es las implicaciones para la interpretación musical del análisis ¿vale? no solo el campo de explicar terminología desde la teoría como tal teoría sino desde sus aplicaciones a la interpretación y todo lo que son los estudios y ahí de hecho ahí por ejemplo es un ejemplo interesante de problema terminológico en cuanto a la traducción porque las acepciones de lo que nosotros llamamos interpretación frente a las palabras performance en inglés interpretation y execution interpretación bueno ahí también ahí hay una especie de casi dificultad terminológica porque el uso incluso coloquial de esos términos en inglés no es el que por ejemplo nosotros no tenemos una traducción directa para performance salvo que dijamos interpretación pero claro es que también existe interpretation entonces hay ahí un campo pero yo creo que precisamente el análisis aplicado a los intérpretes creo que nuestra disciplina será reconocida sobre todo sobre todo cuando los intérpretes tengan claro que la pueden utilizar para su interpretación y por supuesto los docentes de interpretación tengan claro que la necesitan para enseñar a interpretar a sus a sus alumnos pues nada eso es un poco mis apuntes sobre todo este tema de acuerdo gracias Daniel bueno si cualquiera de los intervinientes en la mesa redonda que son cuatro ya incluyendo a Enrique Sandoval si quiere comentar algo sobre lo dicho por los otros o hacer alguna pregunta o hacer alguna puntualización algún comentario Cristóbal si si solamente bien cortito solamente decir que que no no necesitamos comenzar de cero cuando hacemos esto nosotros ya tenemos un cierto concepto término no se necesita nosotros ya tenemos algo muy fuerte tampoco necesitamos inventar la rueda la rueda ya se inventó es decir como digo si si que hay que crear un término no es cierto y tiene dos lo más seguro es que a veces los términos por ejemplo una cadencia etcétera tenga dos o tres diferentes términos que nos pongamos de acuerdo y digamos miren vamos a promocionar este y sigamos adelante si traducimos no es cierto de otro idioma tratar de traducir una palabra que sea similar para qué crear una palabra nueva si se puede hacer una traducción que ya está lo suficientemente clara ¿me entienden? o sea no no tratar de pensar que 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 tenemos que empezar de cero usar lo que tenemos y segundo como dije hacer un texto pedagógico accesible no no pensar en que vamos a solucionar todas las cosas del mundo así no trabaja la investigación la investigación te soluciona una parte y el después el que viene te va a solucionar la siguiente y el que viene la siguiente y el que viene la siguiente es decir hay que ir solucionando las cosas de a poco entonces a medida que se den estas instancias no es cierto que es maravillosa de poder conversar esto otra instancia que va a crear Salmo de exponer de conocer diferentes formas esto va a ir creciendo pero como digo hay que comenzar por modelos por lo que son modelos de lo de lo general a lo particular eso nada más quería agregar muchas gracias en cualquier momento los participantes de la mesa redonda podéis intervenir simultáneamente yo quería preguntaros si no si no tenéis ahora mismo no se os ocurre algo más concreto nos dice Enrique Enrique Sandoval que ya tenemos términos y a lo mejor el problema es que tenemos demasiados términos o mejor dicho demasiados significados para el mismo término el mismo Enrique nos hablaba del término frase y vemos y vemos como unos autores lo emplean en significado totalmente diferente al otro entonces creéis que lo que había que buscar es desde el inicio un consenso en llamarle a cada concepto con un mismo término o buscar varios sistemas que están en uso que sean suficientemente completos y coherentes y digamos conocerlos plantearlos y conocer las relaciones entre ellos o sea las posibles traducciones entre ellos no sé qué es decir hay que buscar de entrada un consenso absoluto o tenemos que exponer varios sistemas y luego pues con el tiempo ir decidiendo entre unos y otros bueno eso es lo que pregunto ya por cierto como hay varias palabras pedidas pues si queréis podemos ir ya pasando al turno de palabras inmediatamente Entiendo que eso es una invitación a hablar bueno pues yo soy Álvaro Torrente y quiero empezar dándole la enabona a los ponentes y a los miembros de la mesa redonda y a Satmus por poner en el centro un problema que yo llevo mucho tiempo pensando que es fundamental que es el de la terminología y me alegro que hayáis puesto en marcha esta iniciativa solo quiero decir que el problema no es exclusivo ni de la teoría musical ni de la enseñanza el problema evidentemente en la enseñanza es importante porque cuando se enseña hay que tener muy claro los conceptos que van asociados a los términos pero yo que soy musicólogo histórico tengo el mismo problema y sobre todo cuando te mueves entre varias lenguas porque también hay muchos falsos amigos y creo que es un tema que hay que abordar desde la perspectiva de los estudios musicales en su conjunto tanto en la teoría como en la historia como en otras en la etnomusicología sociología todas las distintas caras que tiene nuestra disciplina quería recordar aquí que hay también varios proyectos en marcha de investigación sobre el lenguaje en la teoría musical histórica como por ejemplo el léxico musical de renacimiento que puso en marcha Jambú y que continúa Cristina Diego Pacheco que es una mina de oro o ahora mismo hay un proyecto en la Universidad de Salamanca sobre teóricos musicales en lengua castellana que dirigen Amaya García y José Máximo Leza que yo creo que también puede ser enormemente enriquecedor porque los términos musicales hay que entenderlos en su perspectiva histórica porque lo del consenso podemos ponernos de acuerdo los que estamos aquí pero si ignoramos cuál ha sido la acepción de un término en la historia pues podemos probablemente dar palos de ciego y luego lo último que debería decir es que yo dirijo una revista que se llama Cuadernos de Música Iberoamericana junto a Judith Ortega y desde hace seis años tenemos una sección que se llama Música, Palabras, Conceptos en la cual precisamente invitamos a gente que tenga esta preocupación a escribir artículos focalizados en un programa concreto por ejemplo pues Amaya García hizo uno sobre los términos diatónico, cromático y inarmónico que como sabéis son uno de los más problemáticos por su cambio completo que se produce desde su origen en el mundo griego hasta el uso actual y por ejemplo en diccionarios de la RAE hay momentos en la historia en que están completamente perdidos y pues digo esto para invitar a los que estáis pensando en problemas de este tipo que esa revista no es exclusivamente una revista histórica o cultural sino que tenemos una sección dedicada a los conceptos porque creemos que hay que trabajar sobre ellos es una sección que dirige José María Domínguez que ha estado aquí en la primera parte de la sesión pero se ha tenido que marchar y entonces lo digo yo en su nombre para si alguna vez alguno tiene interés pues buscando cuadernos de música iberoamericana las revistas están abiertas en el repositorio de la Complutense podéis ir a los artículos que ya se han publicado y si tenéis alguna idea pues poneros en contacto con nosotros y nada más de nuevo enhorabuena Estupendo muchas gracias Álvaro muy muy interesante esa aportación Miguel Ángel creo que quería responder algo y luego damos paso a José Luis Besada que también tiene la mano levantada Miguel Ángel cuando quieras no 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 a ver perdón estaba antes José Luis Besada o sea que le toca a él hablar creo él levantó la mano antes que yo de acuerdo pues puedes hablar ahora mismo yo no tengo problema pues José Luis ya que Miguel Ángel te cede la palabra dice que es tuya pues estupendo José Luis cuando quieras bueno pues muchas gracias es un placer ver que arranca el tercer ciclo de webinars de nuestra sociedad que además arranca con una mesa redonda y que se ha puesto sobre la mesa una problemática tan importante como la terminología y que se ha abordado con este rigor agradezco mucho la ponencia y yo de alguna manera quiero hacer una reflexión que va en dirección contraria pero no para debatir sino para dar una visión un poco complementaria por preocupaciones que estoy detectando que están bueno que estoy detectando que estamos viendo todos que están ocurriendo en el mundo anglosajón y que nos están llegando también a Europa y a Latinoamérica etcétera entonces más que una búsqueda de un consenso yo lo que voy a comentar es preocuparnos quizás aparte no no negarlo evidentemente porque la teoría musical y el análisis está centrado claramente en conceptos y para manejar conceptos necesitamos terminología y para entendernos para una discusión entre pares es necesario que haya un cierto consenso pero al mismo tiempo yo creo que es necesario que aceptemos un cierto disenso y parto de ello en el sentido de que yo creo que hemos empezado desde cosas muy sofisticadas no sé si compartís la idea o no digamos que el centro del debate ha sido mucho terminología de música occidental de arte del siglo XVIII digamos que el clasicismo bien estaba continuamente sobrevolando con los desqueros etcétera y por ejemplo una cosa que nos puede parecer tan simple y tan básica como lo que es una creencia perfecta de lo que os he hablado aquí es un concepto ultra sofisticado es un artefacto cultural súper súper sofisticado por relación de fundamentales de los acordes que se enlazan por disposición de las voces por conducción de las voces por su ubicación estructural y mira ha tomado la palabra Álvaro Torrente hace un momento que somos compañeros de departamento y hace dos días nos reuníamos para un proyecto que estoy intentando empezar a pergeñar y le hablaba de la cuestión de cómo conceptualizamos por ejemplo la idea de que tenemos las alturas pensadas en un esquema de imagen vertical y que eso nos permite decir que una medida lo hacienda desciende hasta eso es algo muy sofisticado y hasta eso es algo cultural por ejemplo Steven Feld en sus estudios sobre la música Caluri en Nueva Guinea en Tapúa comprobó como ese pueblo no conceptualiza en absoluto de esa manera la música habla de lluvia habla de piedras etcétera y así muchos otros pueblos hay estudios cognitivos como los que han hecho Eitan en Tel Aviv en Grecia o mi querido amigo Mijailo Antović en Serbia que han mostrado que a pesar de las diferencias culturales sí puede haber ciertas bases cognitivas que lo relacionen pero bueno no se trata tanto lo que estoy comentando de que vayamos a intentar integrar 18.000 terminologías y 18.000 culturas en una unificación sino preocuparnos de cómo mirar a ciertas músicas a lo mejor puede ser peligroso que utilicemos una terminología muy connotada en occidente para acercarnos a ella más que nada porque en una de las diapositivas que hemos visto y se hablaba de que todo un ejemplo de teóricos hablaba de Schenker de Lewin etcétera nos puede ofrecer modelos analíticos para el entendimiento práctica y enseñanza de la música tonal clásica fortórica popular hasta qué punto puede ser útil o no el aplicar estos materiales a ciertos repertorios hasta qué punto hasta nos pueden tachar de colonial por hacer eso yo estoy pensando por ejemplo en autores del mundo académico norteamericano como pueden ser por ejemplo Jonathan Malin que es un académico de la Universidad Colorado de Ascendencia Judiás que por conocer muy bien las tradiciones orales del pueblo askenaki ha hecho por ejemplo un trasvase de la teoría de esquemas a la música Kletner francamente brillante y muy bien informado pero al mismo tiempo podemos correr riesgos de hacer cosas peligrosas y en ese sentido os quiero recordar un artículo que salió hace tres años posiblemente el más leído en Music Theory Online en los últimos años el de Music Theory and the White Racial Frame de Ewell que provocó la pelea brutal con los sencrianos el estrellarse de la revista Journal of Senkrian Studies precisamente poniendo el dedo en la llaga de cómo ciertas maneras de utilizar ciertos usos e imponer de alguna manera aunque sea tácitamente ciertos esquemas de la teoría que vienen de la gran tradición centroeuropea de alguna manera coartan la posibilidad de que haya teóricos provenientes de otras culturas y Ewell como afroamericano señalaba precisamente el caso de las músicas de tradición afroamericana y cómo sobre ellas sigue habiendo un marco digamos cultural blanco como digo es un tema que yo creo que hay que acercarse también de hecho en la clase de máster de nuestro de nuestro máster en la computense hemos decidido empezar precisamente con este artículo de Ewell la primera clase para alertar del peligro de utilizar ciertos marcos teóricos pero no es una crítica a vosotros sino un querer reflexionar que hacemos precisamente con tanta variedad de repertorios tanto a nivel diacrónico como a nivel geográfico como a nivel étnico y hasta qué punto podemos movernos sin cometer peligros tanto académicos como incluso éticos respecto a toda esa multiplicidad terminológica porque la discusión de ahí básicamente se ha centrado en herramientas que provienen de un periodo muy particular y de una geografía bastante particular gracias de acuerdo estupendo pues bueno Miguel Ángel quería hablar también Enrique Sandoval me estaba diciendo que le gustaría responder a José Luis y también había otra palabra pedida que es la de Cristian Guerra Miguel Ángel tú ibas a comentar sobre algo de lo ya dicho en realidad iba a plantear que buena quizá buena parte de los de los problemas que surgen con la terminología vienen de los sobreentendidos no digo malentendidos sino los sobreentendidos a veces se utilizan términos dando por supuesto que todo el mundo entiende lo que ese término significa y creo que una buena forma de evitar las malas interpretaciones las confusiones y que quizá conduciría hacia una cierta homogenización por lo menos cierta asimilación de los usos terminológicos sería explicar a qué se está refiriendo uno cuando utiliza una palabra así de claro yo puedo usar la palabra vela para alumbrarme en casa para referirme al cachito que me alumbra en casa o para referirme a un navío a un barco de vela y solamente el contexto va a ser el que me dé el significado en este caso yo pediría un poquito más que el contexto y es sencillamente cuando alguien utiliza un término decir bueno con este término quiero significar esto y que dé la explicación de lo que está hablando en el caso de los análisis con los distintos digamos en el caso de las distintas tradiciones los distintos sistemas de enfoque del análisis o de la o de la o incluso los distintos las distintas formas de 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 notación de la de de los discursos armónicos posiblemente si la gente explicase a qué se está refiriendo con cada una de esas cosas la terminología sería más clara y sería más fácil llegar a consenso por lo demás en relación con lo que ha dicho hace un momento José Luis no quiero polemizar no se trata de imponer nada sencillamente la los occidentales que hemos sido educados en una determinada tradición usamos las herramientas que nos han funcionado bien en el en el en el estudio de la música occidental de tradición digámoslo así de de para acá lo usamos para otras cosas y a veces funciona y a veces no eso no rejuzga nada no ni supone el que tengamos un un enfoque de superioridad cultural o étnica o nada no no simplemente que son las herramientas que tenemos y las usamos y a veces se encuentra uno con que intenta usarlas y se da cuenta de que no funcionan de que no te permiten estudiar el objeto que pretende estudiar o el repertorio que pretende estudiar nuestras herramientas no dan si las herramientas que nosotros utilizamos en nuestra tradición cultural occidental aportan algo para el mejor conocimiento de otras tradiciones musicales pues con independencia de que sean herramientas occidentales pues no estará de más utilizarlas claro que sí y habrá ocasiones en que estas herramientas no funcionen bien y habrá que ver que otras herramientas no pueden pero esto no supone ni mucho menos un problema de concepción de superioridad cultural o de o de colonialismo cultural no simplemente es que yo sé utilizar destornilladores sin embargo pues no sé utilizar herramientas sofisticadas para por ejemplo una inspección de un automóvil no las se usa pues igual igual se usa lo que se tiene y cuando eso no funciona pues es cuando se da uno cuenta de que habrá que utilizar otros recursos y tendrá que aprenderlos por otra parte sin más connotaciones creo yo nada más bien si no le importa a Cristian Enrique también quería responder algo de lo que ha comentado José Luis sí no puede ir el profesor Cristian Cristóbal no hay problema ah bien pues Cristian cuando quieras también desde Chile ¿no? así es espero que me escuchen bien en este momento sí muy bien lo primero sí lo primero que quiero hacer es saludar a todas y todos los colegas que tengo la ocasión de ver telemáticamente en este momento hay algunos que conozco por ahí veo Álvaro Torrente que nos conocemos por ahí de algunas cosas diviso por ahí también a Juan Pablo Moreno con quien creo que nos hemos comunicado solamente por vía email y por otro tipo de circunstancias y alguien más que veo y especialmente bueno por supuesto saludo a Enrique Sandoval bueno yo como profesor y académico de la Universidad de Chile soy una de las personas que ha podido colaborar en ciertas etapas de este proyecto que está encabezando Enrique no tanto en el último tiempo porque bueno me pasa algo semejante a Álvaro yo también dirijo una revista académica por lo tanto eso también me consume bastante tiempo aparte de otras tareas que bueno todos ustedes yo creo que también profesores profesoras universitarios saben de qué se trata ese mundo y en especial también quisiera me agrada mucho poder conocer bueno tanto a Miguel Ángel Centenero por toda la labor que él ha hecho con las traducciones de sus textos y también a Enrique Igoa y a Daniel Roca yo me he beneficiado de muchos de sus textos y de sus artículos por ahí y hasta el día de hoy yo sigo compartiendo algunos de sus textos con mis estudiantes de hecho la próxima semana un grupo de estudiantes tiene que darme un informe de lectura de un texto de Daniel de Daniel Roca que es justamente uno que tiene que ver con análisis de la interpretación análisis musical etcétera así que sepan que por acá en Chile por lo menos hay gente que lee sus textos y se beneficia y crece con ellos con ellos también lo que quería también decir ahora bueno hay cosas que ya se han dicho pero quizás darle una vuelta más a eso creo que efectivamente toda la problemática que ha planteado Enrique Sandoval desde el comienzo y todo esto en la empresa en la que estamos abocados más que un problema del la terminología el problema de la terminología más que del análisis o de la teoría musical propiamente tal es de la pedagogía de la teoría y del análisis musical y yo creo que eso ponerlo como al principio de todo eso creo que permite a lo mejor empezar a clarificar ordenar y organizar muchas de las cosas y muchas de las cuestiones que han surgido en este instante creo también que a propósito de esto de la baja producción en este campo que puede haber en España y pensando ahora en Latinoamérica pensando en el caso de Latinoamérica yo creo que tiene mucho que ver con que nosotros mismos nos falta darnos cuenta de lo que ya se ha producido y que no se ha difundido y que no se conoce bueno yo estaba mencionando por ahí el caso de Juan Pablo Moreno que por ejemplo tiene por ahí un estudio bastante interesante algo va a salir próximamente por ahí respecto al caso de Andrés Steinford un profesor que trabajó en el conservatorio conservatorio de música a comienzos del siglo XX y que hizo una propuesta en su momento y que tuvo incluso una presentación en Europa en Alemania estuvo por ahí circulando en algunos lugares interesantes y mucho de eso no se sabe y no se conoce entonces yo creo que ese tipo de cosas es sumamente interesante de relevar y tampoco yo creo que siempre es importante también recordar ya se ha dicho también de que esta disciplina que llamamos teoría o análisis musical surgió vinculada con un tipo de música muy específica en un contexto histórico determinado que todos sabemos de que estamos hablando y por lo tanto mucho de eso está en directa relación con ese mundo musical y quizás mucha de la producción que pudiésemos generar en España o en Hispanoamérica en términos de teoría y de análisis bien pudiese vincularse o bien pudiese beneficiarse con las mismas músicas los distintos tipos de música que se están produciendo allí o sea hasta donde también nuestras músicas nos permiten a lo mejor replantearnos muchas cosas respecto a las terminologías a los conceptos que estamos tomando para nuestra disciplina y para nuestra enseñanza yo creo que el diálogo es fundamental ante el peligro del colonialismo como se menciona por ahí yo creo que el diálogo lo más horizontal posible el poder siempre decir estos términos vienen de acá este señor parte de esta postura es siempre útil es siempre saludable no solamente en posgrado sino también como dice Enrique Sandoval en Chile como decimos en el pregrado yo generalmente parto mis primeras clases de análisis musical presentando un cuadrito mostrándole a los estudiantes miren este autor llama frase a tal cosa este otro llama frase a tal cosa este tercero ya me ha pedido a esta otra cosa y nosotros por asuntos pedagógicos y para entendernos llegamos a este consenso y le vamos a aplicar de esta manera y yo creo que también es muy importante lo que se dijo acá el consenso más que la unificación y yo creo que en el fondo detrás de este proyecto que está encabezando Enrique Sandoval reitero el apellido para no confundir con los otros Enriques que hay aquí Enrique Sandoval va por ese camino yo creo que va fundamentalmente por ese camino y esperando que por supuesto tenga el éxito y la difusión que todos esperamos así que muchas gracias nuevamente colegas por esta oportunidad y por y bueno y que haya y que haya también muchas más gracias a ti Cristian y Enrique Sandoval cuando quieras muchas gracias Cristóbal y gracias profesor Guerra como decía él está trabajando con trabajamos juntos él es nuestro editor así que muy muy importante para lo que hemos estado creando así que le agradezco también por por dar sus comentarios y por atender la reunión no solamente decir lo que decía José Besada y profesor Cristian y Miguel Ángel decir que esto es una mina de oro es una mina de oro que hay que ir sacando de a poco ok no como decía yo creo que después de leer mucha literatura en español en inglés saben que una cosa cultural nuestra es que nosotros cuando cuando hacemos un libro queremos responder a todas las preguntas queremos responder a todas las cosas no no es esa la propuesta ¿entiendes? o sea la propuesta es comenzar con cosas que todos tenemos que estudiar pero no es lo único pero y tampoco son cosas que por ejemplo que es tanto el material que es imposible que un alumno en cuatro años que es el pregrado el bachiller bachillerato licenciatura aprenda todo ahí es imposible entonces y yo valoro lo que decía José de Sada porque si existe en este otro estilo musical de otras culturas de hecho de nuestros propios países ¿no es cierto? diferentes formas de hacer música tenemos que ir de a poco e ir incluyéndolo y eso da lugar queridos colegas a crear otros cursos a crear otras maestrías a crear otros diplomados es abrir puertas por eso digo comencemos por lo que está claro que todos compartimos no es lo único es simplemente tener un punto de inicio en esta mina de oro para lo que se está creando aquí eso nada más quería agregar gracias gracias Enrique seguramente si queremos ser eficaces efectivos pues tendremos que empezar por cosas concretas por áreas concretas y luego quizá ir creciendo porque está claro que el problema de la terminología como decía Álvaro se extiende a muchos campos ¿no? y el contexto puede ser amplísimo como decía José Luis y podemos cambiar muchas cosas pero quizá centrándonos en problemas actuales en contextos actuales y en sistemas terminológicos pensados para situaciones muy concretas a partir de ahí podamos seguir construyendo o luego matizando incluso cambiando algunas cosas ¿no? por cierto que decía antes Daniel por el chat daba aquí Daniel Daniel Roca si quieres intervenir tú mismo pues mejor ¿no? si estás si tienes conexión todavía si bueno era como en aquel momento tú habías planteado una pregunta pero es verdad que había otras personas que querían hablar y entonces quizá prefería no pedir la palabra directamente simplemente tú preguntabas tú habías formulado tu pregunta y en mi opinión lo más importante en cuanto a esto que estamos hablando esta creación de un espacio de consenso o una información es eso saber cuál es la fundamentación de las distintas propuestas terminológicas un poco lo que Miguel Ángel también ha dicho en decir bueno que cuando utilicemos un término explicitemos la razón de uso de ese término o de un sistema o de una estructuración de un cambio por ejemplo el primero que tenía puesto Enrique Sandoval en su eso era la nomenclatura de los tipos cadenciales por ejemplo decir bueno conocer la fundamentación de cada sistema para también bueno saber en qué medida pueden ser compatibles o complementarios unos de otros eso para mí es la realmente a mí la parte que más ilusión me hace de todo este asunto compartir puntos de vista pues sí sin duda el comienzo necesario y luego es verdad que cada sistema como nos dice Daniel hay una fundamentación diferente en propuestas terminológicas diferentes y lo que funciona bien pues para las músicas del barroco quizá no funciona bien para la clásica lo que funciona bien para la clásica quizá no funciona bien para las músicas populares urbanas y bueno hay siempre que tener claro el contexto en el que nos movemos pero no por eso dejar de hacerlo o dejar de intentarlo quizá no y yo quiero explicitar en el sentido algo que bueno yo esperaba que alguien más de por aquí dijera que también el campo de desarrollo de los estudios de músicas afroamericanas jazz etcétera pues también ha ido creando un cierto consenso terminológico complementario al que estamos hablando y que y que bueno pues resulta muy revelador sobre todo para hacia los propios alumnos hacer visiones complementarias del mismo concepto con distintas terminologías pero en distintos contextos bueno en este caso estaríamos hablando de música clásica romántica o de música de jazz o populares urbanas que nunca yo creo que está importante de acuerdo más preguntas más comentarios por cierto nos pide Maggie Robledo creo que desde Argentina si es posible tener el email de Enrique Higoa Daniel Roca Enrique Sandoval Miguel Ángel Centenero pongo vuestro conocimiento de ellos cuatro tres de ellos están incluidos en la lista de difusión de Satmus y como Maggie también pertenece lo digo porque siempre con un correo pues puede llegar a todos a todos los socios ¿no? más preguntas más comentarios sobre este asunto bueno yo os diría y por dejar un poco de espacio por si alguien quiere hacer alguna contribución más y si no pues vamos cerrando la sesión de hoy que ya llevamos bastante tiempo yo diría que bueno me parece que esto es un inicio o da un impulso un impulso más a esta iniciativa un inicio dentro de Satmus ¿no? de plantear esta situación este problema y de empezar a promover otro tipo de actividades que puedan ir conduciendo poco a poco a avanzar en este sentido ¿no? animamos desde luego a Enrique Sandoval que lo que está haciendo pues que cuanto más se conozca y cuanto antes se conozca pues mejor para ir trabajando sobre ello os recuerdo también que desde Satmus estamos organizando para el año próximo un congreso un primer congreso de Satmus en el cual pues será muy bienvenida cualquier propuesta en este en este sentido ¿no? sobre este tema del que estamos hablando que creo que es un tema muy muy importante y seguramente pues habrá más más propuestas en el ámbito de nuestra sociedad y en otros ámbitos que podamos llevar adelante os recuerdo también a los que a los que sois socios pues que a través de la lista de difusión podéis proponer cosas ¿no? o directamente escribiendo a los correos de los cargos de la directiva y a quienes están no están en la sociedad igualmente se pueden poner en contacto con nosotros están nuestros nuestros correos en la en la página web ¿no? o sea que a partir de aquí por supuesto creo que podemos seguir seguir avanzando y que en un tiempo más o menos razonable pues que vayamos llegando a resultados ¿no? en este campo a través de colaboraciones ¿no? ¿alguna pregunta algún comentario alguna participación más que queráis hacer cualquiera de los asistentes? bueno pues si no tenemos más me parece que Lisseto Rocío tenía levantada la mano Cristóbal ¿ah sí? ¿no me sale aquí Lisseto? pues si es así adelante Lisseto no simplemente era un aplauso por la iniciativa del Congreso ojalá lo hagan de forma virtual para que bueno pues todos podamos participar un abrazo de acuerdo gracias un abrazo pues muy bien pues muchas gracias a todos por la asistencia gracias especialmente a Enrique Sandoval a Enrique Higo a Miguel Ángel Centenero a Daniel Roca por participar aquí y ofrecernos desinteresadamente como siempre y esperamos vernos muy pronto así que hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!